Hola, vamos a ver cómo hacer para que Netflix felicite un cumpleaños. Se lo podemos poner a nuestros hijos cuando cumplan años. Es muy fácil, yo creo que vale la pena probarlo. Vamos a la barra de búsqueda y escribimos cumpleaños. Aquí aparecen distintas series. Pues buscamos la que más le pueda gustar a la persona que vamos a felicitar. Pulsamos y le damos a play. Y por ese perco de cumpleaños, yo creo que deberíamos hacer a Ferra por ser el año. ¡Romeas! ¡Me encantan los cumpleaños! ¿Alguna idea, don Ser? Bueno, ¿qué tal? Sí, no sé qué importa. ¿Podría ser en esos amigos? No creo que sea eso, tío. ¡Venga! 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 ¡Venga!